Lo que pasa en la Iglesia Católica en el Quindío está aquí, en el Informativo Diocesano del Centro de Comunicaciones. Los saludamos desde el Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales de la Diócesis de Armenia. A continuación les presentamos un resumen con los acontecimientos más importantes de la semana y lo que será noticia. Del 7 al 10 de febrero, el clero de la Diócesis de Armenia sostuvo un encuentro por vicarías en la Casa Episcopal. Reunión enmarcada en tres objetivos, entre ellos, impulsar la figura de las vicarías y vicarios foráneos y trabajar en la fraternidad, reflexionar sobre la comunión eclesial y sinodalidad y unificar criterios. La formación estuvo a cargo de Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez, quien abordó el tema de la sinodalidad en el ámbito parroquial, desarrollando el concepto de parroquia desde diferentes documentos, entre ellos el Código de Derecho Canónico, además de dar estructura a las actividades parroquiales, así como al trabajo de los párrocos, vicarios parroquiales y los laicos. También se hizo lectura de la Agenda y el Estatuto Diosesano, con la finalidad de unificar criterios en cuanto a trámites administrativos dentro de la Iglesia y el despacho parroquial. Miércoles 9 de febrero, fallecimiento de Monseñor Fabio Duque Jaramillo, quien fue obispo de la Diócesis de Armenia entre los años 2004 y 2012. También se dio a conocer el sensible fallecimiento del presbítero Gustavo Bedoya, sacerdote de nuestra Diócesis de Armenia. Jueves 10 de febrero. El señor obispo, en su propósito de organizar los diferentes aspectos de esta Iglesia particular, sostuvo una reunión con funcionarios de la Administración Municipal de Armenia, entre ellos Bienes y Servicios, la Empresa Amable y la Oficina Jurídica, con el fin de revisar el estatuto jurídico actual de algunos lotes e inmuebles donde funcionan dependencias de la Iglesia, y para ello la próxima semana se harán reuniones de trabajo, contando con la buena voluntad administrativa que se tiene en las relaciones interinstitucionales. Viernes 11 de febrero. Se llevó a cabo en el auditorio del Centro de Servicios Diosesano, la charla El origen de la Iglesia en el Quindío, a cargo del presbítero Hugo Mario Noza Castillo, encargado del Museo de Arte Religioso Jesús Martínez Vargas de la Diócesis de Armenia. Sábado 12 de febrero. Se realizó una Eucaristía en homenaje a Monseñor Fray Fabio Duque Jaramillo, en la Catedral Inmaculada Concepción de Armenia, presidida por el señor Obispo en compañía de todo el clero diosesano. Lo que viene para nuestra diócesis. En un ambiente de oración y discernimiento, los Obispos de Colombia se reunirán de manera presencial del 14 al 18 de febrero en Bogotá, para celebrar la Asamblea Plenaria del Episcopado número 112, con el tema El caminar juntos de la Iglesia en Colombia. Durante estos cinco días de la Asamblea, los Obispos, además de vivir en un espacio de retiro espiritual, dedicarán sus trabajos a realizar una consulta sinodal, donde podrán hacer sus aportes para el Sínodo de la Sinodalidad, que se celebrará en octubre de 2023 en Roma. La Parroquia Universitaria de Pentecostés invita a la Escuela de Comunidad para Jóvenes, que tendrá lugar el jueves 17 a las 5 y 30 de la tarde en la Capilla de la Universidad del Quindío. La Parroquia de los Santos Apóstoles invita a los jóvenes mayores de 14 años que deseen pertenecer al Grupo Jovenil a vivir una experiencia de amor y encuentro con nuestro Señor Jesucristo, este viernes a las 6 y 30 de la tarde en el Templo Parroquial Urbanización Yulima. La Diócesis de Armenia y la Universidad Católica del Norte te ofrecen la oportunidad de iniciar tu proceso académico en este 2002, en las áreas de Tecnología, Carreras Profesionales, Especializaciones y Maestrías. Visítanos en la Carrera 13, número 2249. Ya está disponible la edición del mes de febrero del periódico El Derrotero, con las noticias más destacadas de nuestra Diócesis de Armenia. Puede solicitarlo al WhatsApp 310-224-4161. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, La Voz de la Esperanza, Curia Diocesana y Desde Casa. En Instagram nos consigues como arroba diócesisdearmenia. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Spey TV, Diócesis de Armenia. Recuerda descargar la aplicación de nuestra emisora en las tiendas Apple y Play Store, o escucharnos a través de www.lavozdelaesperanza.fm. Es tiempo de comunión y fraternidad. Les informamos con mucho gusto Susan Godoy y John Alexander Ramírez desde el Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia. El anterior informe fue una presentación del Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia.